Eres una droga de mi cuerpo y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre una gran necesidad que no puedo calmar Aún que seas prohibida de sociedad Puedes acabar hasta mi vida inyectándome escondidas Porque no puedo evitarlo que de ti miedo me da cuando te llego a amar Una sobredosis que me pueda matar Eres mi droga, eres mi ilicio entre mis sombras Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mis venas ya las tengo que inyectar De ti yo necesito más Eres una droga de mi cuerpo y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre una gran necesidad que no puedo calmar Aún que seas prohibida de sociedad Puedes acabar hasta mi vida inyectándome escondidas Porque no puedo evitarlo que de ti miedo me da cuando te llego a amar Una sobredosis que me pueda matar Eres mi droga, eres mi ilicio entre mis sombras Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mis venas ya las tengo que inyectar De ti yo necesito más Amante, pasión de fuego que consume mi interior Amante, pasión de fuego que consume mi interior